Hola chicos, ¿cómo están? El día de la cancha online, estoy realmente muy emocionado, no se me nota mucho porque no soy muy como otros youtubers que se demuestran demasiado, se emocionan, pero bueno, estuve esperando este juego bastante tiempo y entre otros también estoy esperando que quiero grabar obviamente, pero este es uno de los que estuve esperando, que se llama Project Heights, yo soy un Tycoon, un simulador Tycoon, y no voy a entrar sinceramente en tutoriales porque no sé, no quiero, simplemente, carretera Norte Lake Shorts 900, se va a llamar Proyecto Atracción, ingeniero, extra grande, empieza con una buena cantidad de dinero en la economía de Soli y es fácil encontrar alquilina, empieza en un terreno vacío muy grande, empezamos con muy poco dinero, vamos a empezar con algo como ingeniero, no soy muy bueno porque nunca lo he jugado y vamos a probar eso como inicio por así, es decir, no tengo idea cómo se juega porque no tengo idea, o sea, nunca lo he jugado, pero como digo, me suelo manejar en los juegos Tycoons o juegos de construcción, así que no, no creo que sea muy difícil, esto acá deben ser las comunicaciones que son para el edificio, este juego es de manejar un edificio, construir un edificio y ser rentable y tratar de sobrevivir, esto debe ser la luz, esto debe ser una especie de mantenimiento por el tema de la caja de ahí, y de objetivo alquilar diario mil alquileres de ayer, ok, puedes aceptar contratos adicionales para ganar dinero extra, mostrar, ahora solo quería recordarte los contratos de la ciudad, ya que eso es una buena forma de ganar un dinero extra mientras ayudas a nuestra ciudad, empezaste con un contrato activo para firmar otro, busca un botón en la barra de aspectos, ok, entonces iremos viendo todo eso, yo, este es, bueno, este es subterráneo, yo creo que aquí no tendría oficinas, este es el piso normal, o no tendría nada, mejor dicho, y luego tenemos otro piso, si se dan cuenta aquí, por lo que veo, puedo construir donde yo quiera, bueno, obviamente que sí, no puedo construir acá, no, porque no tengo la base o el cimiento, entonces, voy a construir acá arriba, y voy a construir que la gente viene de allá, fíjense, entonces mi idea sería como un poco expandirme hacia allá, no tanto hacia allá, porque allá no tenemos paradero, así que no, así que no, solamente voy a hacer eso, no voy a gastar más dinero, porque aún no sabemos, oficinas pequeñas, cafés pequeños, tiendas de comida, conectores de electricidad y cosas por el estilo, entonces, como les decía, bueno, no estaba tan equivocado, esta es la electricidad, estos son los paneles, si no me equivoco, va a ser eléctrica a tu edificio, ok, estos deben ser los generadores, esto debe ser la línea, supongo, entonces, esto es, esto es gigante, ok, yo no necesito eso, yo necesito eso, ya, pero no puedo hacer nada, obviamente, porque no hay nada construido, así que no, no quiero apresurarme en eso, la verdad, entonces, me dice, el personal de tu edificio no puede, bueno, sí, ya, el personal de tu edificio no, parece que, a ver, parece que le ha asignado una tarea de una planta, que no está conectada mediante el eje del ascensor, ok, entonces, claramente no van a poder subir, si es que no tienen cómo subir, no, si yo sí, a mí, las escaleras no me gustan, en serio, creo que es la peor estupidez que puede existir en el mundo, pero bueno, es lo que hay, así que no, digamoslo así, no, no hay otro, así que nada, voy a molerlo, porque no, como les dije, no me gustan, y no lo voy a utilizar, así que ahora bien, entonces, vamos a adelantar el tiempo un poquito, y dejar que esto se construya, como el terreno es muy, muy grande, si se dan cuenta, la gente tiene que caminar muchísimo para, para llegar a nuestro edificio, entonces, sí, es demasiado grande, pero bueno, es parte del negocio, voy a ver el tema de la luz, esto no está tan difícil, esto es como para conectar, a ver, pero yo supongo que tiene que ir, son más grandes, no hay, ah, sí, sí hay, perfecto, entonces, otra cosa que supongo que esto presta a otros servicios, como por ejemplo, miren, televisión, teléfono, bla bla bla, no, la exclusividad, entonces, esperemos, este es el gasto, que voy a tener definitivamente, por, todo el tema de la construcción, y todo eso, entonces, a mí, la verdad que, construye servicios proletarios, apartamentos, entonces, yo, en este caso, me gustaría tener viviendas, espacio para un pequeño estudio, yo, elige como te gustaría decorar, cuando estés listo, los inquilinos residentes se moverán a él, entonces, este es mi primer estudio, estudio, y no sé cómo, ah, ok, pero, ah, mira, uno le hace clic, y te da opciones, estudio básico, y acá te pide más cosas, si se dan cuenta, en si al menos uno de prestigio, necesitas una mayor variedad de cafés, ok, electricidad, agua, conexión al gas, preferencia a las plantas superiores, entonces, odiar las zonas ruidosas, entonces, va a ser, no me caen dos, lamentablemente, no me caen dos, aquí sí me caen dos, entonces, es un problema, aquí me, aquí me deberían caer dos, también, entonces, lo que voy a hacer es, demoler, nomás, es que me deberían de caer dos, me deberían de, caer dos, sí, pero bueno, eh, no me quiero quedar sin plata, tampoco, ¿no? y vamos a ver, tiene un alto trabajo que hacer, por lo menos acá arriba, voy a poner esto, o sea, casas, eso es, casas, departamentos, pequeños estudios, entonces, voy a poner cuatro estudios, y es lo que voy a poner, o sea, no, por lo menos arriba, más abajo, no lo sé, ah, pero esto requiere agua, chicos, y yo no tengo agua, entonces, a lo mejor me estoy yendo por un servicio, que exige demasiado, tal vez, tal vez, yo creo que hacer una inversión un poco más grande, va a ser que luego no tenga que, no sé, luego no tenga que pensar en ello, supongo, supongo, no sé, estoy tratando de, de ser coherente, o sea, a lo mejor me estoy yendo un poco al extremo con mis gastos, eh, pero creo que, claro, expandiéndome un poco más, estoy perdiendo mucho dinero diario, debería de parar un poco el gasto y, y, de parar, o sea, debería de parar un poco el gasto, eh, y, ponerle agua a esta, a esta gente que, es lo que me está pidiendo, ¿qué me estás pidiendo?, agua, algo ha destruido uno de los inquilinos, ahora está bien satisfecho, ok, o sea, a ver, deberían de estar satisfechos, yo creo, se piden, se piden agua, agua y luz, y de preferencia plantas superiores, pero no es la planta baja, así que debería de estar contento, no sé, vamos a ver, este es mi primer intento, ojo, y no, no sé qué tal me vaya ahí tampoco, no sé, hay que ir probando y viendo, la verdad que es lo que sucede, no, y, bueno, mientras tanto voy a esperar, tengo que esperar, entonces a lo mejor aquí, voy a construir algunas oficinas, yo creo, que me van a ayudar un poquito al ingreso, oficinas seguras, oficinas contabilidad, y aquí, quieren servicios de mensajería, estoy pobre, ¿y de qué? y copi, copistería, copistería, puede ser para copiar, supongo, voy a irme con ellos también, pero ya estoy pobre, así que no creo que, estoy gastando plata por las puras, ok, entonces, esperemos, y veamos qué sucede, si se van, pierdo mucha plata, coste de funcionamiento, 1600, muchísimo, es un informe, servicios, 1500, infraestructura, gasto muchísimo, muchísimo, ok, y en el primer puesto, puso oficina, yo creo que la cagué, chicos, pero bueno, es mi primer episodio, de este juego, así que no, no lo sé, veamos, por lo menos, por lo menos estoy, alguien que vive, o trabaja, entre edificios, y felices, que hay gente, 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 hecho e incluso puse mal aquí esto que no debería haber puesto ahí así que nada vamos a empezar de nuevo chicos en el próximo episodio y hacerlo mejor así que eso chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal dejen de likes comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de hay como es el nombre se me olvida ahí está project heights chicos eso